Hey que pasa chavales estamos aquí con Pepe, Alesito y Cris Hostia que es tan pesado Yo estoy cremando vídeo ya Yo deja de quitarme Confirmo la baja Tú no insultes que esto va a vídeo Tío hay uno campeando en la torre esa de medio Ah y estará campeando y todo Ah no Hostia para que pones este mapa No se es que todos Ah la S si está campeando ¿Qué? ¿Qué? Ufff Te lo he quitado No, no, si estaba muy colorado Si Los huevos de, los huevos de Alesito Me he cargado gilipollas Me da igual me lo he cargado Pero En todo el medio Entonces me voy a ir otra vez a cambiarme la rata Madre mía Esta arma es La mía Ahora lo he ido Pero bueno Mueremo Pa vosotros Y pa' todos los turrets ¡No! 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 Casi le hago un poco Yo me voy Antes de morir Por lo menos se sacaba algo Se acerca un UAV de respuesta aliado Vamos, hostia, tío ¡Mmm! ¡Tonto! ¿Qué dice? ¿Dónde es que...? Se acerca un UAV de respuesta aliado Paquete de ayuda en camino ¡Guau! ¡Me he hecho una baja, tío! ¡Atención! ¡HCXD hostil alistado! ¡Yami! Más injusticia, tío Están aquí ¿Eh? Cogemos la mano en un guastro ¡Ah, no tengo! ¡No tiene cargador! ¡Wow! Me he salvado ¡Wow, chaval! ¡Cubrimme! Recargo, por si acaso ¡Ay, pero estoy! ¡Ay! Pero no baja... Muy bien, chicos Estáis todos arriba Y no bajáis ninguno No lo entiendo ¿Qué habla este ahora? Sí, sí Los dos que estabais arriba Cuando ha dicho... No me gusta este mapa A mí no me gusta este mapa Y... Y a mí Es una mierda, tío ¡Ay! ¡Este se ha teleportado! ¡Este se ha teleportado! ¡Pero que no se ha ido! ¡Pero que no se ha ido! ¡Ajajaja! ¡Pero que no se ha ido! ¡Pero que no se ha ido! ¡Aquí está tocando la torre ¡Este es guardián o algo! ¡Ey! ¡Esa mierda! Guardián aliado desplegado En todo el medio No vale Tengo los guardados ¡O a un aliado Está en el bolso Encarbonizado! Por aquí viene Big Ball ¡ Lichty! ¡Pum! Te lo quito ¿Me quiere? Morge Paquete, vamos Se ha acabado Joder, ¿dónde estaba? A ver si no me quita el paquete Y me lo quitará Talos Talos, vamos Vamos, ahí uno Vamos, mátalo, Talon Ay, ay Talon Vamos Ni tal más 18-15 18-8 Bueno, suscribiros, darle a like Y hasta pronto Bueno, hasta pronto Mejor No, 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 no Gracias por ver el video.